Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Revelan que la muerte de Valentín Elizalde fue planeada por su primo Tano. Marisol, ex esposa del primo de Valentín Elizalde, contó que tiene sospechas de que Tano Elizalde tuvo que ver con el asesinato de El Gallo de Oro. Tal parece que Valentín Elizalde vuelve a causar furor tras varios años de su deceso. Pero es que ahora su primo Tano es víctima de fuertes rumores que sugieren que traicionó al cantante el día que lo asesinaron. Hay que destacar que este nuevo rumor fue sacado a la luz por el programa Ventaneando y se convirtió en tendencia en Twitter, donde le dedicaron un hilo a Tano y lo compararon ahora con Carla Panini, la ex lavandera y acusada de traicionar a su mejor amiga. Recordando un poco, ha pasado más de una década del asesinato de Valentín Elizalde, quien fuera uno de los cantantes de música regional mexicana más famosos y que fue asesinado a balazos. El Gallo de Oro salía a la madrugada del sábado 25 de noviembre de 2006 del palenque de la expoferia en Reynosa, Tamaulipas, a bordo de una camioneta suburbán negra y acompañado por su representante, Mario Mendoza Grageda. Su primo, Fausto Tano Elizalde y el chofer Reinaldo Ballesteros. El vehículo había avanzado unos 100 metros cuando dos coches lo alcanzaron y le cerraron el paso. Tres hombres con arma descendieron y abrieron fuego contra la camioneta del cantante. El famoso cantante Valentín Elizalde perdió la vida de forma instantánea dentro del vehículo, pues recibió impactos en torso, cabeza, pierna y brazos, además de que su manager y el chofer también fallecieron. Recientemente, Marisol Castro, esposa de Tano, ofreció una entrevista al programa Ventaneando, en donde reveló algunos detalles que ponen en duda el papel que su marido habría tenido en el asesinato de Elizalde. Ese día Tano estaba muy nervioso, no quería ir, fue él quien agarró esa fecha, su nerviosismo no lo entiendo. Tano le dijo a su esposa que fue el representante de Valentín quien negoció la fecha en Reynosa, pero en realidad fue él y el empresario del lugar nunca habló con el gallo de oro. Según Castro, Tano se fue a acostar a la camioneta y nunca se levantó. Cuando Valentín Elizalde subió a la camioneta, preguntó por su primo y él le dijo que estaba allí, pero tampoco se levantó. Poco después inició el ataque del que Tano solo salió con heridas, mientras que los otros tres a bordo resultaron muertos. Pero eso no fue todo, pues Marisol reveló que Tano inició un romance con Gabriela Zavag, la viuda de Valentín Elizalde, algo que fue confirmado por Carelli, la propia hija de Tano. Además de que Tano se quedó con un autobús que era de Valentín Elizalde y que luego resultó quemado, así como con la marca de La Guasaveña y con algunas cintas del gallo de oro, que nunca reportó a la familia. Finalmente se dio a conocer que Tano Elizalde realizaría una serie de Valentín y la llamaría Valentín Elizalde, la verdad de mi Tano. Sin embargo, la familia directa del cantante no ha dado autorización. ¿Tú qué opinas? ¿Será verdad que Valentín Elizalde fue traicionado por su primo? Déjanos conocer tu opinión, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.